¿Qué tal amigos de Cero X3? Hoy les saludamos con una muy buena noticia con los amigos de la fábrica de licores del Tolima. Y es que precisamente saludamos a Andrés Castro, quien es el planner de comunicación de esta fábrica de licores del Tolima. Bienvenido a Cero X3, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias Julián, muchas gracias por esta invitación. Bueno Andrés, ¿qué tal si le contamos a todos los televidentes de Cero X3 que nos ven a nivel nacional? Pues esa buena noticia que estamos originando desde la fábrica de licores del Tolima. Bueno Julián, la buena noticia es que estamos cumpliendo, estamos cumpliendo esa visión, esa visión internacional que queremos darle a la fábrica de licores del Tolima, al producto que lleva en el ADN esta fábrica de licores del Tolima y es pues que vamos a empezar a exportar, bueno queremos exportar nuevamente otros contenedores, la primera exportación del producto fueron aproximadamente 13.440 botellas, un contenedor de 20 pies y lo que queremos este año es volver a exportar otros dos contenedores, entonces pues qué mejor noticia que estamos siendo una marca de Colombia, el sabor de Colombia ahora en una tierra hermana en Ecuador. Oiga, qué bueno y cómo precisamente fue ese trabajo de conquistar esta tierra como ese Ecuador. Bueno, ha sido un trabajo multidisciplinario, ha sido un trabajo de varios meses, podemos decir que de años, desde que nuestro actual gerente ingresa a la fábrica de licores del Tolima, lo hace con una visión muy clara y es la visión de internacionalizar el producto, de crecer, de llegar a otros espacios, de llegar a otras lenguas extranjeras, de llegar a otras culturas y eso se está evidenciando con estos resultados que estamos teniendo este año, entonces ha sido un trabajo de muchas áreas en conjunto, área financiera, área de mercadeo, área de comunicaciones, área de producción, gerencia, que pues se está notando ahora, estamos viendo estos grandes resultados. Oiga, pues qué buena noticia que el producto colombiano pues se está ahora distribuyendo en otros países, como es la oportunidad en Ecuador, pero tenemos conocimiento de pronto en qué ciudades ya están conociendo ese producto colombiano. Bueno, les cuento que los distribuidores, los empresarios, inversionistas, que en este momento están en Ecuador, tienen base en Quito de Ecuador, pero están distribuyendo el producto por todo el país, toda la zona costera, la zona centro, la zona del norte y la zona del sur, Ibarra está comprando mucho producto, esta zona costera también ha tenido muy buen feedback con el aguardiente, entonces estamos conquistando el corazón de todos los ecuatorianos, Julián. Bueno, y es que sí se habla que se va a enviar un nuevo contenedor, yo creo que eso habla muy bien de la recepción del producto por parte de los ecuatorianos, y me parece una muy buena noticia. Aparte de eso, y es que refleja también todo el trabajo que la fábrica de licores del Tolima viene haciendo en materia de la internacionalización del producto, ¿no? Así es, Julián, yo creo que eso se debe como, bueno, inicialmente a que pues llegamos a un país hermano, un país que nos une muchas cosas en común, tenemos muchas cosas en común, la cultura, las tradiciones, los colores de nuestra bandera, el sentir de estos ecuatorianos y de los colombianos es muy parecido, entonces creo que por eso ha tenido muy buena aceptación nuestro producto además, porque es muy delicioso y cuenta con los mejores productos de materias primas. En Colombia se ha posicionado como uno de los mejores productos, como es tapa roja a nivel nacional, y la buena noticia también es que hace poco también ya se empieza a comercializar en Bogotá. Así es, bueno, pues yo creo que tenemos muy buenas noticias y vamos a aprovechar este espacio para contarles que, bueno, no solo nos estamos quedando en Ecuador, sino que también estamos llegando a otros escenarios, ¿sí? A nivel nacional ya llegamos a Bogotá, pero también a nivel internacional estamos buscando nuevos espacios en donde poder conquistar esos nuevos territorios con nuestro producto. Ahorita en marzo, fue como marzo el mes de la internacionalización del producto, estuvimos en la Feria Expo Dubái, junto con la Gobernación del Tolima, llevando el producto, mostrándolo allá, dándolo a conocer a empresarios interesados. También ahorita para el 21 de marzo vamos para la Feria Expo Comer en Panamá, donde también vamos a llevar el producto, buscando la posibilidad de hacer negociaciones, de hacer negocios en este caso. Y también tenemos una macro rueda en Cali, ahorita en Colombia, ya tenemos citas concertadas con países como Chile, Francia y, bueno, y otros países. O sea, vamos con toda, Julián. Bueno, pues nos alegra conocer esa noticia de la mano de los amigos de la fábrica de licores del Tolima y la invitación es para que empecemos a creer también en nuestros productos colombianos y en lo que significa esta marca como es Tapa Roja. Así es, Aguardiente Tapa Roja es el sabor de Colombia y el epicentro de él es el Tolima. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener un producto insignia, un producto ícono del departamento que está traspasando fronteras. Además que el Tapa Roja es un buen complemento para vivir un plan Cero X3.